Bueno, Pablo, ¿cómo has visto los primeros dos meses que quedaron en el gobierno? Me parece que en algunas cosas bien, sin sorprender demasiado. Uno por ahí imaginaba que iba a cambiar algunas cosas fundamentales. Me queda la sensación en el sentido de una apertura hacia las instituciones, hacia el diálogo con el Consejo y con las instituciones intermedias de la ciudad. Me parece que se encontró con mucho que sabía que iba a encontrar y otro tanto de que se imaginaba pero que no tenía la dimensión justa de ello. Y me parece que en eso lo económico es fundamental. Me queda la sensación de que ha tenido que trabajar el equipo mucho en esta instancia, en lo económico para tratar de acomodarse en el inicio. Como todo es traumático, me parece que lo ha ayudado en la temporada. Se ha podido, no digo disimular, pero sí poder maniobrar algunas cuestiones a favor de una temporada exitosa. Y me parece que ahora, sobre finales de febrero y comienzo de marzo, se va a empezar a ver en realidad el movimiento de esta gestión. Es difícil evaluarlo por el momento en que asume, Esteban. Yo creo que esta va a ser la última vez, ya la próxima vez, por la carta orgánica, el intendente que se elige va a asumir en agosto. Entonces yo creo que la asunción, siempre las transiciones son traumáticas, ya sea en el mismo partido como sucedió entre los Pagos, o en el partido diferente como en este caso, más si son enemigos políticos, son bastante complicadas. Y se le suma que la asunción es con la temporada ya lanzada. Entonces yo creo que lo coyuntural, lo del momento, me parece que tapa todo lo que se pueda planear a futuro. Yo creo que lo que se ha visto hasta ahora es bastante, es poco la gestión, ha sido poner en marcha el gobierno medianamente con algunos lineamientos básicos, pero creo que el verdadero gobierno Esteban va a arrancar en marzo reciente. Y yo creo que ahí va a tener, para mí, va a tener una crisis en el sentido de que va a tener que resolver, marcar la línea a seguir en el resto del año fuerte. Donde va a terminar la temporada, va a tener que ponerse a pensar en la ciudad que tenemos los 80.000 habitantes el resto del año, ya sin el turismo, y va a ser un momento de definición. Yo creo que en este momento el turismo, como dijo Pablo acá, tapa todo, o sea, toda la ciudad gira en torno al turismo. Están los teatros, las calles colapsadas, están todos los servicios sobrecargados. Entonces, me parece que hay que ir atendiendo, tapando huecos, si se quiere, y dejando las soluciones definitivas para más adelante. Que yo creo que todavía no se ha visto mucho de eso. En cuanto a la partida de Felpeto, el hecho de que has estado 8 años, como que hace a mucha gente prever o pensar, o que la costumbre hace que no se pueda cambiar, que, bueno, hay muchos dichos que hablan de ellos, ¿no? ¿Ustedes ven que es posible mudar ese modelo de hacer política o que se monetiza cuando están en el poder? A ver, yo creo que Esteban no es Felpeto. Él tiene que cambiar ese modelo porque no... Si no, me parece que va a fracasar su proyecto político. Me parece que la fortaleza de Esteban es justamente que él llegó porque proponía un cambio. Yo creo que si él no logra concretar ese plan, ese cambio en cuestiones concretas, que lo vea el vecino común, el proyecto político que fue Carropás Unido y esta construcción que ha hecho él durante tanto tiempo, desde el radicalismo, va camino directamente al fracaso. Por ahí, por eso te digo, yo no sé si ahora se ven todos los cambios que uno quisiera ver o que ellos mismos pretenden. Pero yo creo que necesariamente va a tener que modificar la manera de hacer política, por lo menos de la política como la entendía Felpeto hasta ese momento. Yo creo que Esteban ha marcado diferencias durante mucho tiempo y su fortaleza, para mí, su capital político es justamente eso, proponer algo diferente. No sé bien cómo va a ser eso porque evidentemente la municipalidad tiene una cantidad de recursos humanos, de horas, de empleados, de mucho tiempo y la dirigencia política que también está acostumbrada a un mecanismo bastante particular y que debe ser complicado romper eso. Pero bueno, yo creo que sí, ¿sabes bien? A mí me parece que es difícil comparar a esta altura de las circunstancias. Son ocho años contra apenas casi dos meses y es difícil establecer una comparación. Pero esto coincide con él. Me parece que Esteban está obligado a diferenciar la forma de hacer política porque él combatió permanentemente la otra forma de hacer política. Y me parece que el primer fracaso político de este gobierno sería parecerse a la administración Felpeto. Independientemente de que uno pueda coincidir o no con la administración Felpeto o estar de acuerdo o no con la administración de Carlos Paz Unido. Me parece que quienes han acompañado y quienes forman parte en lo cercano de este proyecto político, como aquellos que lo han acompañado desde las urnas el 26 de junio, lo obligan a Abilés a diferenciarse de Felpeto. Quizás más en lo público que en lo interno. Felpeto era un hombre, o es un hombre que tenía el poder y lo ejercía como tal y las decisiones pasaban todas por él. Cosa que a mí me queda la sensación que en este gobierno pasa lo mismo. que la última palabra en todo la tiene Abilés. Me parece que en esto podría establecer alguna similitud con el gobierno anterior, pero me parece que en todo nosotros es donde el gobierno de Abilés está obligado a diferenciarse de los ocho años anteriores. Me parece que, volviendo un poco, en esta necesidad de diferenciarse yo creo que en algunos casos hay como una sobreactuación también. Por ahí en ese afán de diferenciarse como que se busca, no sé, se exageran algunas actitudes, pero me parece que es muy pronto todavía para hacer una evaluación en serio. No, no creo que ni siquiera ellos tengan. A esta altura, estuve con gente de la municipalidad esta mañana, me decían que estaban terminando de juntar la plata para pagar los sueldos. Me parece que la prioridad en este momento pasa por otros lados. Pero ahora como sorpresa no... ¿Puedo tener alguna sorpresa? No, de hecho no ha habido, me parece medidas contundentes como para marcar una sorpresa respecto a la gestión de Esteban o a lo que se esperaba del comienzo de esta gestión. Creo que está timoneando el barco de acuerdo al momento y el minuto a minuto y ver cuánto hay en la caja y tratar de tapar los problemas que genera la propia temporada. después de ahí en más las grandes decisiones me parece que vendrán de ahora en más, ¿no? Una vez terminada la temporada cuando deba resolver el tema del gas con los nuevos directores, cuando deba resolver el tema de contrato con la cooperativa, Cotreco, cuando deba afrontar las grandes cuestiones que hacen a la realidad de Carlos Paz de todos los días. Me parece que allí es donde vamos a comenzar a ver el lineamiento definitivo de este gobierno y el poder de Avilés ejerciendo el gobierno como tal. Insisto, si este grado de personalismo que yo creo que tiene el gobierno sobre la figura del intendente va a seguir estando después en el momento, por ejemplo, de sentarse a negociar con la cooperativa el contrato, ¿lo va a negociar Avilés? ¿lo va a negociar el consejo al contrato? Bueno, me parece que de todas estas cosas vamos a tener que empezar a hablar en marzo. No, otro tema que a mí me parece que también va a marcar, tiene que marcar la importancia del gobierno es la cuestión de edilicia. ¿La edilicia de qué? La construcción, la construcción en general, el ordenamiento... Bueno, ya hubo un planteo en cuanto se paró... Pero esa no es una decisión, digamos, eso es una decisión paliativa, o sea, vos no podés decir, no es definitiva, no se va a construir nunca más nada acá. Bueno, de barrio nuevo paremos de robar dos años. bueno, casi creo que por seis meses la aprobación de más horas, pero eso son seis meses, después va a tener que decir qué se va a hacer. Entonces, yo digo, son muchos temas y muy importantes que va a tener que resolver y ahí sí yo creo que es donde va a poder marcar una diferencia, si se quiere o no, con otro gobierno y va a tener que empezar a plasmar, digamos, su plataforma de gobierno, más allá de las actitudes que se pueden tener, que quieren, no sé, mayor apertura. En cuanto a los nombres que los rodean, digamos, Avilés ha incorporado gente de distintas instituciones intermedias. de Amado no ha tenido, digamos, ningún reparo en el... Ideología al simpatía o distinto. Está bien, esa, bueno, pero hay que ver cómo se sostiene eso a largo plazo, cómo se rutina dentro del proyecto político. A mí me parece que va a depender de la capacidad de él, o sea, de que él se transforme definitivamente en el tipo que políticamente lo logre manejar a todos. Desde el momento en que le encuentre en un flanco débil a Esteban, él puede comenzar a dispersarse dentro del propio gobierno de todo este planteamiento que hacemos de ideas, partidos políticos distintos o concepciones políticas distintas. Me parece que en tanto Esteban pueda cumplir con lo que él prometió como armó como plataforma y él ejerce un fuerte liderazgo dentro de Carlos Paz Unid como intendente, me parece que va a lograr contenerlo. Cuando esto deje de ser así, creo que va a comenzar a tener problemas. Desde el serpentismo se plantea en su momento que no tenía equipo que lo acompañe. ¿Cómo ven ustedes a Avila? ¿Cómo ven ustedes el equipo que finalmente nombró de cinco? Y mira, Fernando, la verdad algunos nombres sorprendieron, para la mayoría eran desconocidos, pero yo no tengo elementos como para juzgar una gestión en ninguna de las áreas. Que sea, una economía o una salud ha sido bastante traumático, pero a nivel personal no te puedo decir que son dos medios. Es muy difícil poder establecer una conclusión de cómo han trabajado, cuáles son las acciones de los funcionarios en este sentido. Claro, porque tiene figura como Luis, Diego, que viene de haber sido candidato intendente, de legislador, de una comunidad. Bueno, pero en una secretaría o en un lugar que no ha tenido por lo menos hasta ahora mayor relevancia. Lo más importante ha sido lo de salud. Sí, lo que pasó incluso. Claro, fue lo importante por el conflicto, digamos. Sí, exacto. Las otras áreas me parece que han, el turismo más o menos se mantuvo con algunos pequeños cambios, pero bueno, ya venía con un arrastre de lo que se estaba haciendo. ¿Cuál era el problema para ustedes más, y la última, esta, más acuciante que tiene la ciudad que tiene que la sorpresa este año? Para mí no. Para mí la cuestión de los servicios. Los servicios. Sí, pero bueno, y me parece que son decisiones importantes que se han que tomar, con el agua, con el gas, y la cuestión también de la ambiental, digamos, esa, qué va a hacer con esta... Esta dicotomía. Claro, esta cuestión de la construcción, del mercado inmobiliario este que te avasale, cómo va a ser, cuál va a ser el límite que se va a plantear, me parece que, yo creo que ya es tarde como para discutir el perfil de ciudad que se quiere, me parece que ya se pasó esa época, porque estamos en una realidad, pero a partir de ahora a ver qué va a ser, o sea, es cierto, todo el mundo coincide en que Carlos Paz creció desordenadamente, sin planificación, o si se quiere, la planificación era justamente esa no planificación, digamos, ese desorden, pero a partir de ahora va a tener que haber algo. Yo creo que el tema de los servicios que viene atado al crecimiento que ha tenido Carlos Paz, no es menor. que nos pone una ciudad grande y tiene un presupuesto muy importante, que nos pone un presupuesto de 200 millones de pesos, es mucha plata, es mucha plata, bueno, habrá que ver cómo damos un salto para empezar a resolver los problemas de fondo, ya dejarnos tapar los agujeritos y empezar a pensar más a largo plazo. Yo coincido plenamente, me parece que el tema de los servicios es lo fundamental, primero, para ver cómo se solucionan los inconvenientes que hay hoy con los servicios en las zonas servidas que tiene Carlos Paz, y segundo, ver cómo se va a servir todo el resto del crecimiento que ha tenido estructuralmente la ciudad y que ha permitido duplicar la población en los últimos 10 años. Me parece que estos dos van a ser factores fundamentales, el tema gas y agua fundamentalmente el tema gas, y lo del agua que deberán de buscarle conjuntamente supongo con la provincia, con la nación, una solución al problema hídrico que todos los años hay que afrontar y que hay que prenderle una vela para que no llegue o si llega para que los medios de Buenos Aires no salgan a matar la ciudad. Me parece que en este sentido se deberá de trabajar para buscar una solución.